El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo una licencia del Congreso para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de gobierno y dedicarse a la campaña para su reelección. Aunque la Constitución lo prohíbe, el mandatario busca un nuevo mandato de cinco años en los comicios del 4 de febrero. La Cámara aprobó su petición con 67 votos a favor y 12 en contra. De los 84 diputados, cinco se ausentaron de la votación. El vicepresidente Félix Ulloa presentó un pedido similar y recibió el visto bueno del Congreso a su solicitud como compañero de fórmula de Bukele en la misma votación. Pese a la prohibición estipulada en la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia determinó en el 2021 que Bukele sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión. El mandatario salvadoreño que goza de una alta popularidad se inscribió el pasado 27 de octubre. Según las encuestas más recientes, el 70.8% de la población aprueba su gestión y el 97.7% piensa que la violencia ha disminuido. Para Noticias 12, Luisa Centeno.